Hoy te voy a dar cinco indicaciones muy sencillas de aplicar para elevar tu energía en el día a día. Si muchas veces sientes que no llegas al final del día con energía o que quizás vas haciendo las cosas que te cuesta o incluso que vas arrastrándote, es muy importante que apliques como mínimo dos de estas indicaciones que te voy a dar hoy. Te puedo asegurar que si haces únicamente dos, tu energía va a cambiar de la noche al día. Venga, vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Soy Javier, fundador de la Escuela Reiki en tu Vida. Te doy la bienvenida. Bueno, si estás en YouTube o te puedes suscribir, vas a ver el botón de suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Y si estás en cualquier otra red social también, sígueme en esa red social y ven a YouTube. Venga, vamos a cinco indicaciones muy claras. La primera de todo le llamo KitKat consciente. ¿Qué es un KitKat consciente? Hacer paradas de dos o tres minutos cada dos o tres horas. Mira, muchas veces me preguntan, Javier, ¿cómo puede ser que en apenas cinco años has escrito nueve libros, gestionas la Escuela de Reiki en tu Vida, creas un contenido diario, además dices que también tienes algo de tiempo libre? ¿Cómo has podido hacer? Bueno, porque tengo la capacidad de optimizar mi tiempo y enfocarme mucho. Yo, por ejemplo, lo que hago es, hago rondas de dos o tres horas de trabajo intenso. Estoy dos o tres horas de trabajo intenso sin ningún tipo de distracción. Te puedo asegurar que en estas dos o tres horas de trabajo intenso hago más que mucha gente en lo que hacen ocho horas de trabajo. ¿Pero qué hago? Después de dos o tres horas de trabajo intenso, entonces tengo una paradita. Aquí te he puesto de dos o tres minutos para hacer unos ejercicios de respiración, pero puede ser una parada incluso de cinco minutos. Pero créeme que estas paradas, este KitKat consciente, sobre todo, no un KitKat tanto para ir a ver las redes sociales, no un KitKat tanto para ir a ver el WhatsApp, sino por eso le he llamado KitKat consciente, que esos dos o tres minutos vas a hacer o unos ejercicios de respiración o unos ejercicios físicos. Si tú haces deporte, pues a lo mejor sentadillas, a lo mejor abdominales, a lo mejor saltos, pero yo te voy a dar también indicaciones de ejercicios de respiración que puedes hacer. Al final te voy a compartir dos. Vamos a ver cinco cosas y al final te voy a compartir dos ejercicios que puedes hacer para tu KitKat consciente. Venga, seguimos, vamos a las dos. Al principio te decía que con que hagas dos ya vas a ver muy buenos resultados. Lógicamente, si las puedes aplicar todas, aplícalas. Pero sobre todo en la constancia. De nada sirve que estés dos días aplicándolas todas y luego ya no las apliques. Es mejor que agarres dos de estas y las apliques de manera constante. Y vas a ver como muy poquito tiempo, en una semana, vas a notar un cambio de tu energía, porque es instantáneo prácticamente. Perdón, entonces, la dos, evitar azúcares. Azúcares industriales, bollería, azúcar en el café con leche. Todo ese azúcar hay que intentar evitarlo. ¿Por qué? Porque tiene una subida de glucosa muy alta, pero también una bajada de glucosa muy profunda. Entonces, ¿qué pasa? Que te da como un subidón y luego te da un bajón. Por eso la gente está consumiendo café tres o cuatro al día, porque necesita consumir uno, le mete azúcar. Además, el café también te da una subida de energía, pero luego te baja. Es decir, hay que intentar evitar los azúcares. Y si quieres también intentar acostumbrarte de... Yo no digo que uno se pueda tomar una caja de café para disfrutarla. Si te gusta el café, eso está bien. Pero eso de tener que necesitar tres o cuatro cafés para tirar el día, quiere decir que hay algo que no está bien. Porque si hay alguien que sin café tiene mucha energía y tú con muchos cafés, aún así no la tienes, ahí hay algo que hay que ajustar. Y luego también, si quieres tener energía, tienes que pensar de reducir ya no solamente los azúcares industriales, sino también los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono también tienen una subida de glucosa, aunque no tan alta como los azúcares. Pero si eres de comer mucho arroz, si eres de comer mucho potaje, muchas legumbres, eso también te va a dar una energía, pero luego te la va a bajar. Por lo tanto, no vamos a dar aquí una clase de alimentación, pero energéticamente... ¿Qué sería interesante energéticamente? Una gran parte del plato de verdura, como mínimo la mitad del plato de verdura, y luego una pequeña parte, si quieres, de cereales, si utilizas, y una pequeña parte de legumbres o de cualquier otro hidrato. Pero ¿qué hace la gente? La gente hace todo lo contrario. Se agarra y se come un plato prácticamente todo con hidratos de carbono y prácticamente nada de verdura. Así que ten en cuenta los azúcares industriales, pero también la reducción de hidratos de carbono si quieres tener altos niveles de energía. Seguimos. Otra que te puede ayudar mucho tenerla en cuenta también. Yo de estas, prácticamente de manera general, las hago casi siempre todas. Pero es lo que te digo, a lo mejor si ahora no estás haciendo ninguna, puedes ir añadiendo y a ver cuál te va mejor para ti. El ayuno intermitente también te da niveles de energía altos. Sí que es cierto que cuando uno está acostumbrado a desayunar por la mañana, cuando uno está acostumbrado a tomar, lo que sé, tortas por la mañana o huevos por la mañana, o cualquier otra cosa, es normal que cuando le quitan el desayuno, al principio se siente un poquito incómodo. Pero esto tiene, además es pura fisiología. Cuando tú comes, ¿qué sucede? Que el sistema digestivo tiene que empezar a trabajar y lo que más gasta energía es el sistema digestivo. Por lo tanto, yo sé que esto contradice un poco lo que se ha dicho de desayunar bien fuerte. Pero si tú desayunas bien fuerte, por una parte sí te vas a estar metiendo nutrientes, pero por otra parte va a estar tu sistema digestivo trabajando muchísimo. ¿Y qué va a suceder? Que no vas a tener tanta energía para otras cosas porque tu sistema digestivo las va a estar utilizando. Así que el ayuno intermitente está demostrado, esto no es una cosa de Javier, está demostrado científicamente. Hay muchos estudios que el ayuno intermitente ayuda en muchas cosas. El ayuno intermitente sería, por ejemplo, no comer nada hasta la 1 del mediodía o hasta las 12 del mediodía. Por ejemplo, desde las 8 de la tarde hasta las 12 del mediodía. ¿Vale? Prueba, puedes probarlo si lo sientes, si no puedes probar cualquiera de las otras cosas, pero esto ayuda a muchísima gente a tener más energía y a mí me ayuda mucho también. Venga, seguimos. Esta también es otra de sentido común, pero muchas veces en el mundo latino no se sigue ese sentido común. Hay países del norte de Europa que, como también oscurece muy temprano, muchas veces a las 9 de la noche están en la cama, cenan a las 6 o las 7 de la tarde y a las 9 de la noche están en la cama. Yo no te voy a decir que sigo este horario del norte de Europa, porque estamos en el sur de Europa, pero sí que es cierto que yo intento cenar lo más antes posible. De hecho, por ejemplo, en invierno, mi hora de cenar es las 7. Y en verano, a no ser que haya algo especial, también suele ser sobre las 7 y media o las 8. ¿Y para qué? Para ya luego irme a dormir entre las 10 y las 11 de la noche. ¿Qué pasa? Que si tú acostumbras a tu cuerpo a irte a dormir entre las 10 y las 11 de la noche, te vas a despertar temprano y vas a tener muchísima más energía durante el día. ¿Por qué? Porque la naturaleza del cuerpo es seguir las líneas naturales. Las líneas naturales es cuando oscurece me voy a dormir y cuando amanece me levanto. Lo que pasa es que insistimos en lo que te digo antes. Si alguien lleva 30 años o 15 años con unos hábitos de irse a dormir a la 1 o a las 2 de la madrugada, lógicamente va a requerir de un esfuerzo y de paciencia para que el cuerpo se acostumbre a esa hora. Pero en el momento que cambies el ámbito va a haber un antes y un después en tu vida. ¿Por qué? Porque te vas a despertar sin despertador, sin necesidad de tener despertador y con muchísima más energía que si te vas a dormir a la 1 o a las 2 de la mañana. Venga, seguimos. Esta es súper importante también. Haz cosas que te apasionen, haz cosas que disfrutes. Entonces, vemos los niños pequeños, cuando tú ves a los niños pequeños que están jugando, que están disfrutando, no se les termina nunca la energía. Y también es en parte porque están haciendo algo que les apasiona. Por ejemplo, tú cuando haces algo que te apasiona, ¿qué sucede? Que el tiempo pasa rapidísimo y apenas te cansan, no notas cansancio. En cambio, cuando haces algo que no te gusta nada, el tiempo pasa mucho más lento y te cansan mucho más. Si estuvieras en un trabajo que te apasiona, genial, porque ese trabajo te va a dar mucha más energía también. Pero si no estás ahora en un trabajo que te apasione, busca cosas que te apasionen. Y yo siempre te digo que haz como mínimo dos, tres días a la semana. Dedica una, dos horas o tres a algo que te apasione, porque eso te va a recargar de energía también y te va a ayudar para el resto de la semana, ¿vale? Así que tienes que hacer también cosas que te apasionen. Claro que sí, que en la vida a veces nos toca hacer cosas que no nos gustan. A veces nos toca hacer cosas más incómodas. Claro que sí, las hacemos y ya está, no pasa nada. Pero también tenemos que buscar cosas que nos apasionen, ¿verdad? Vamos a las prácticas. Muy bien, ahora te voy a compartir dos prácticas, las seis y las siete, que puedes utilizar para hacer en cualquier momento, pero antes te decía que hicieras unos KitKat conscientes, ¿verdad? Pues en ese KitKat consciente te recomendaba que hicieras una cosa o la otra o que fueras intercalando o bien ejercicios de respiración o bien también ejercicio físico de 1, 2, 3 minutos, porque cuando haces ejercicio físico movilizan la energía y tienen más energía también y eso está demostrado. Pero bueno, yo te voy a hablar aquí de las respiraciones. Una que está bien, que te ayuda a tener niveles de energía, es 5 inhalar, 5 retener el aire y 5 exhalar, ¿vale? Inhalas por la nariz, retienes el aire 5 segundos y luego lo puedes sacar o por la nariz o por la boca. Como quieras es secuencia de 5 inhalar aire, 5 retener el aire y 5 sacar el aire. ¿Qué sucede? Que esos 5 segundos que estamos reteniendo el aire está circulando el Ki, el Prana dentro de nosotros y ese Ki y Prana que está circulando dentro te está dando también energía y luego lo expulsas, ¿vale? Así que esta es muy buena también para hacer en diferentes momentos del día. Vamos a por una última. Muy bien, y esta te la recomiendo para cuando estés bastante cansado, ¿vale? Esta, si en un momento te sientes cansado, que dices ¡Guau! Creo que me he quedado sin energía. Si vas aplicando a tu día lo que yo te he ido contando en este vídeo, no va a llegar ese momento muchas veces en que ¡Guau! ¡Qué cansado que estoy! ¡Que no tengo energía! También te puede llegar, pero será muy puntual, ¿vale? Pero si estás en un momento donde te sientes bastante cansado, este ejercicio te va a ayudar mucho. Inhalar y exhalar solo por la fosa derecha. Muchas veces os digo de inhalar y exhalar solo por la izquierda, es decir, tapar la derecha, inhalar y exhalar solo por la izquierda. Cuando inhalas y exhalas solo por la izquierda, te ayuda a relajarte, ¿vale? A un equilibrio y una relajación. Cuando lo haces al contrario, cuando inhalas y exhalas solo por la derecha, es decir, tapas la izquierda, inhalas y exhalas solo por la fosa nasal derecha, ¿qué estás haciendo? Estás activando el hemisferio cerebral izquierdo. Y el hemisferio cerebral izquierdo es el de la activación, es el de activarse. Por lo tanto, en un momento de cansancio, es bueno que utilices también esta técnica de inhalar y exhalar solo por la fosa nasal derecha, 3 minutos. No lo hagas menos de 3 minutos porque apenas tiene efectividad, pero tampoco hace falta que estés 10 minutos. Estas técnicas de inhalar y exhalar solo por una fosa nasal, de 3 a 7 minutos como mucho, es más que suficiente. Y como te digo, esta utilizará principalmente cuando tú tengas que hacer cosas y estés cansado. Cuando tengas que relajarte, cuando tengas que tumbarte, cuando tengas que meditar o antes de una meditación, lo que haces por la otra fosa, inhalas y exhalas solo por la izquierda. Pero si te quieres activar, inhalas y exhalas solo por la fosa nasal derecha. Venga, vamos terminando. Muy bien, bueno chicos, chicas, ¿qué hemos estado trabajando hoy en la estrella de conciencia? Hemos estado trabajando principalmente las dos primeras, energía y vibración. Trabaja también las dos. Siempre te digo que una cosa es con energía, cuando yo me refiero a energía, buscamos el equilibrio energético. Y con vibración elevamos, buscamos elevarnos, es decir, elevar nuestras emociones, elevar nuestra energía física, nuestra energía mental. Una cosa es equilibrio y otra cosa es elevar. Esto va más de equilibrar yin y yang, que se llama también, y esto va más de elevar la frecuencia. ¿Sí? Equilibrio, elevación. Esa es la diferencia entre energía y vibración que muchas veces me habéis preguntado. Bueno, hoy hemos trabajado principalmente vibración, pero también buscando un poco el equilibrio de nuestro cuerpo físico y nuestra mente. ¿Vale? Energía, vibración, conciencia, progreso y maestría. Es lo que digo que nos enfocamos a la hora de trabajar tanto en la formación de Reiki en tu vida, como la enseñanza de Domina tu energía, en todos los volúmenes. Por ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado. Si no estás aprendiendo todavía conmigo, vas a poder pedir información para la formación, para el curso de nivel 1 y nivel 2 desde cualquier parte del mundo, que incluso maestros están haciendo esta formación inicial y les están cantando. Y vas a ver que en el momento de hacer el pago, en el check-out, vas a tener la posibilidad de añadir también la saga Domina tu energía de 7 volúmenes. Y uniendo la formación de Reiki en tu vida con la saga Domina tu energía, trabajamos de manera completa lo que llamo la estrella de conciencia. Energía, vibración, conciencia, progreso y maestría, que es la consecuencia de todo el trabajo que estás haciendo. Activas esa estrella de conciencia que hay en ti, brillas por dentro, brillas por fuera y si quieres puedes acompañar también a otras personas en ese momento. Bueno, te mando un súper, súper abrazo. Por ahí vas a encontrar el enlace. Si no lo encuentras, vete a www.reikintuvida.com Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! ¡Gracias!